y bienvenidos muchachos a un día más mi canal bienvenidos al episodio número 5 de esta grandiosa maravillosa increíble suculenta serie titulada me llamo drogo y ustedes están viendo pokemon glazed rematch lo que 3 zuleta lo que se ve el nombre de largo no perro se bajó en mi y bueno muchachos seguimos con la historia ya algo que decir antes de empezar con el episodio en el episodio anterior se me olvidó usar el efecto de sombra trampa en la en el gimnasio entonces para eso vamos a ir cuatro niveles por debajo del líder terry que es el líder que nos toca hacer en esta ciudad lo cual significa que ya no vamos al 29 sino a nivel 24 chicos vale esto se va a poner feo entonces cuidadito con eso pero antes hay que ir por la ruleta así que vamos allá chicos pausa y ya me verán frente a la ruleta y bien muchachos ya estamos acá frente a la ruleta vamos a ver el día de hoy qué suerte o qué mala suerte nos depara el destino y tiramos la primera carta del día y el episodio que es nada más y menos que a ver oh vale tengo que ver qué era lo que hacía esta carta porque no me acuerdo no me acuerdo bien si sé que era en efecto tochito más o menos pero bueno vamos a ver siguiente carta la segunda del día es vale tampoco me acuerdo que hacía esta para variar es que son tantas cartas que hice que al final no me acuerdo qué era lo que hacía cada una vale entonces nada y la última del día es ok esta carta sirve para nada menos que peleemos contra el líder entonces nada chicos pausa mientras veo que hacían las dos cartas anteriores y ya volvemos al gameplay bien muchachos ya volvimos y pues bien ya leí lo que hacía la carta las dos la de encadenado no era un efecto negativo sino un efecto positivo y lo que hacía era básicamente que puedo eludir a cinco entrenadores vale de una ruta recuerden con la regla si es que tengo que pelear contra todos esta me los ayuda a evitar y la otra la de dios de la guerra es que me hace que no puedo pegar de manera súper eficaz a ningún pokemon de toda una ruta que significa que este puente los entrenadores que nos quedan no vamos a poder golpearlos de manera súper eficaz o sea listo literalmente justo para esta parte que que es un follón viene mal la verdad pero bueno la ruleta hablado hay que hacerle caso a la ruleta que se le hace vale así que yo creo que vamos a subir a todo el mundo a nivel 20 yo creo que está bien vale 19 y 20 porque recuerden que tenemos que ir a nivel 24 solamente 19 20 vale 16 17 18 19 doble equipo para la evasión vale no sé a qué nivel está el siguiente digo no sé que vale pensé que está ahí lo iba a decir eso pensé que está ahí lo evolucionaba al 20 pero al parecer nelson vamos a quitarle placaje vamos a quitarle creo creo que ahorita nos aprende chispa a yoria verdad aquí sí vale sí sí me acordaba bien y vamos a quitar el placaje perfecto ahí está muchachos entonces nada vamos a entrar al gimnasio bueno gimnasio no a la ruta recuerden que no podemos pegar súper eficaz es un folladón ese tema así que por si acaso vamos a confiar en nuestro pequeño taylo vale para que pues literalmente a menos que nos saquen un bicho o un lucha un planta no pasa nada vale nos sacó en starmi entonces cuidado tengo miedo porque estar me podría vamos a cambiar a marzo porque creo que estar me tiene rayo a estos niveles no sé rapidez vale no me cago en todo vale vamos a hacerle entonces bofetón lodo recuperación perfecto o vale le hacemos un bofetón lodo le bajamos la precisión le hacemos otro bofetón lodo vale rapidez ese ataque que no falla nunca verdad pero vale no importa perfecto lo dejamos ya a esta vida y ahora vamos a sacar a taylo y rapidez como les digo es que nunca falla que taylo es papel amigo taylo es papel vamos a sacar a lucio es que esa carta me jode la verdad y más en esta ruta que es tan complicada vale eh giro rápido poco y nada verdad bien y el problema es que con que le pego porque pistola de agua falla vale perfecto porque no puede ser con este con lucio precisamente tengo todo para para que para que me pegue para pegarle súper eficaz entonces es que es un problema la verdad como les digo esta carta vamos a sacar a imperio esperemos que imperio no no palme y es que imperio tampoco tiene nada de tipo eh físico o si que no sea planta claro esta ah vale si tiene vamos a hacerle paralizador vale lo paralizamos ahí esta perfecto perfecto y ahora vamos a hacerle placajes pero bueno perfecto tiene la defensa baja la precisión baja perfecto y no se puede mover vale creo que y solamente es el primer trainer eh cuidado rapidez que nunca falla otro placaje y fuera starmi vale ufff dios que combate jodido por el tema de la carta básicamente muchachos pero bueno le ganamos así que nada voy a ir a curarme y ya regreso muchachos y bien muchachos ya estamos volviendo a la ruta y pues nada como pueden ver esto ya es problema acabo de ver que tailow es papel todavía hasta que sea suelo yo creo que no nos va a servir de nada pero bueno vamos a seguir con a seguir combatiendo y esperemos que que esta ruta sea buena con nosotros la verdad porque joder monferno no me acordaba de este bicho si pilla eso le pasa por lecho pendejo jajajaja cállate drogo cállate sí cállate Vamos a ver muchachos como nos va Porque es que acá Le vamos a hacer venganza Vale Perfecto Ahí está Musa Moffa de nuevo No me importa Vale Ahí va el ultrapuño Perfecto Y liberamos energía y le pegamos Bien Otra venganza Monfer no falla, perfecto Lo bueno es eso, que tenemos venganza Rueda de fuego, esto es poco eficaz Por 4 Vale, perfecto Rueda de fuego de nuevo ¿Cuánto me pegas? Vale, no me quemes No me quema y Liberamos energía y creo que lo matamos ¿Verdad? No No, vale, otra Uno Crítico No me jodas Dos Para Crítico Uh Moffa, vale Es pendejo Es idiota Perfecto Es idiota Roda fuego No me mata A menos que sea crítico Vale Y muere el ¿Verdad? Si Joder Joder Que fastidio esta carta Y le ganamos Chicos Vale Vale De nuevo me tengo que ir a curar muchachos Ya vuelvo Bien muchachos Ya estamos volviendo De curarnos de nuevo Y pues bien No recuerdo cuántos Pokémones tenían En esta ruta Es que ese es el problema Vamos a ir acá de nuevo O sea Creo que eran 5 o 6 Entrenadores Digo no Pokémon Es un entrenador No sé qué me pasa Estoy nervioso Es que justo me sale esta carta El día de hoy muchachos O sea El Givel El Givel A ver Disparo de Lodo Es poco eficaz ¿No? Literalmente Entonces nada Bofetón Lodo Porque este güey Tiene furia dragón Bucla Arena Falla Perfecto Voy a seguir haciéndole Todos los bofetones Lodos que pueda Para bajarle La precisión Lo máximo que pueda Para salvarnos De las furias dragones De este güero Vale Perfecto Segundo Perfecto Vale Ya está Menos 3 De precisión Ya literalmente Es imposible Que nos toque Yo diría Vale Menos 4 Y falla Ya creo que está Hecho este Otro Bien Y me pega La furia Tiene que ser Una pinche Broma Esto Tiene que ser Una pinche Broma Esto Porque Como es posible Estaba Menos 4 Y justo Pegado Y justo pegado La furia Dragone Creo que Wow Tormenta Arena Se sube La defensa No era Creo que era La defensa La que se subía Así que vale Joder Es que esta carta Justo toca Esta carta Yo flipo Vamos a hacerle Mordisco Y muere Vale Dios Estoy sufriendo Muchachos Con esta carta Agresivo Sube a nivel 21 Y le ganamos Al turista Diego Dios mío Vale Me voy a volver A ir a cuidar Chicos Perdón Ya vuelvo Bien Muchachos Ya estamos Volviendo Y el problema Es que Si no estoy mal Aquí había Un entrenador Que tenía Un starter A un croconau Creo que era Y como no puedo Pegar Súper eficaz Tengo miedo Porque Marzo Me está El 21 Y creo que era Ella Y creo que Ella es la Última Entrenadora De esta ruta Vamos a ver Que onda Vale Si es Ella 21 Vale Sacamos Al agresivo Y de igual manera Vamos a hacerle Bofetón Lodo Yo creo Malicioso Me baja la defensa Perfecto Ahí está Le bajamos Esto Le hacemos Otro bofetón Lodo Mordisco No me Me da miedo Chicos Porque Vean Todo lo que me quitó Y básicamente Es porque Me bajó La defensa Ahora lo que voy a hacer Es sacar Aluxio Es que esta Ruta Justo me tocó Esta carta En esta ruta Vale Problemas Mordisco Amigo Estás a Estás a Menos Dos Mordisco Mío Le pega Menos Y flincha Vale Me cipe Otro Mordisco Y ratose Que buena Otro Mordisco Falla Vale 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 Creo que Tenía un Pokémon No recuerdo Vamos a mirar Ahorita En todo caso Chinchou Vale Chinchou Bueno Chicos Chinchou Es Que hago Con Chinchou Imperio Yo diría Que lo paralice Y luego Volvemos A sacar A Aluxio Y que le empiece A hacer Mordiscos Creo que Es la única Que podemos Hacer Así que Paralizador Burbuja Esto es poco Eficaz Bien Bien Imperio No hago Drenadoras Porque Obviamente Drenadoras Cuenta Como Como Ataque De Como Ataque De Tipo Eficaz Por lo que Es tipo Planta Vale O sea Si no son El golpe Eficaz Es un ataque De tipo Planta Entonces No vale 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 Borbuja Lo bueno Es que creo Que aquí Imperio Se la saca Y lo hace ¿Verdad? Me baja La Velocidad No importa Seguimos Siendo más Rápidos Super Sónico ¿Tú crees Que yo voy a dejar Que me Guarrees? No Sacamos A Lucio De nuevo Ahí está Lucio Intimidamos Joya Burbuja Me cago en todo Pensé que había sido Crítico Mordisco Y creo que ya Está hecho ¿Verdad? Vale Si estoy grabando Por cierto Si es que ahí Estás grabando Vale Perfecto Vale Joder Carta Inmunda Espero no vayan Más combates La verdad Vamos a ir Con cuidado Vale No hay más combates Pero me voy a ir a curar Porque aquí se viene Captura Y bueno Muchachos Ya estamos volviendo De curarnos Logramos salir Vivos Vale Así que pues Nada Significa que Como esta es la ruta Y ya Como ven Eran todos los Trainers Ya no tenemos Necesidad de Ya la carta Se rompe Vale Vamos a poner Imperio de primeras Porque como les digo Esto es una nueva ruta Verdad Esperen Aquí es Bahía Turquesa Y esto es Cabo Abandonado Y acá es Ruta Primaveral Que creo que aquí no hemos Capturado Pokémon De ruta ¿Cómo vamos de Pokeballas? Que no he mirado Eso tampoco Vale Vamos joya De pokeballas Vale Entonces Primer Pokémon De la ruta Es No vale Voy a De hecho confirmar Esperen Voy a confirmar Algo Y es Vamos a cambiar Primero a Luzio Porque mi amigo Que no puede escapar Y me la gana Algo planta Ahí está Sacamos a Luzio Vamos a meter Un poquito de turbo A esta parte Foco de energía Bye Vale Vamos a confirmar Que De que ruta Es Nuestro querido Bichito Bosque Vale Vamos a ver Si no hay ninguno Que diga Ruta Primaveral Ciudad Marítima Pantano Mosgoso Pueblo Cañada Pantano Fangoso Vale Si Significa que es legal Vale Esta ruta es legal Vale A ver Ahora si Si Primer Pokémon De ruta Es Tailow Me cago En todo Y esto está Nivel 20 Además La madre Que lo parió Vale Avance rápido Pokémon Vamos a comer Un nuevo imperio Y vivimos Vale Y vamos a poner De primera A ese imperio Digo A A nuestro Querido Luzio Y vamos a ver Pokémon De ruta No 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 me la creo Amigo No me la creo 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 Mordisco Golpe de furia Vale Zoruba Amigo Que buen Pokémon Que bueno Que bueno Que bueno Mordisco No lo mates Vale Le quita poco y nada Amigo Que buena Que buena Un Zoruba Ojo Ojo Vamos a meter Imperio Llanto falso Me la pelas Avance rápido Vamos a hacer esto Un poco rápido Vamos a hacerle Drenadoras Se duerme Vale Y Pokébola Pokébola Tenemos Un Motherfucking Zoruba Que en esta ROM No tiene ilusión Es cierto Vale Vale Vamos a ponerle Un mote que me pidieron Hace mucho Muchachos Vale Pero hasta ahora Tenía posibilidades De captura Y se va a llamar Messi Vale Así me dijeron Que le pusiera Y así se va a llamar Entonces Messi Ahí está El que dijo eso Muchachos Es mi Mi sobrino Pipita Yo digo Pipita Porque él dice Pipita Las cosas pequeñas Entonces nada Muchachos Ya llegamos acá Rumbo a la Bueno rumbo no Llegamos a la ciudad Y cuántos llamamos de video Esperen White a moment place 18 minutos Básicamente Como 19 Vamos a ver Cómo nos salió Messi Muchachos Intimidación Naturaleza tímida No recuerdo Qué era lo que hacía Pero yo creo Que ustedes Estarán viendo Acá abajo Pues Qué es lo que hace Vale O sea Qué es lo que hace Cada naturaleza Persecución Llanto falso Golpe de furia Y finta Vale No tiene los mejores Ataques del mundo Eso es cierto Perdónenme Por no tener buenos Ataques Quieto Vale Vamos a curarnos Acá Que yo recuerdo Que este güey Nos curaba Hablamos con el profesor Willow Y terminamos Episodio Vale Dice Hola Sky ¿Te acuerdas de mí? Soy Blake Miembro de la Elite 4 De Tunod Hola Sky Me alegra de verte Gracias por venir Blake Has oído que el equipo Fusion ha estado Urgando en Isla Encanto En el mar de Tunod Podrían estar disfrutando Las ruinas de allí Así que hay que Detenerlos Puedes acompañarme Si no te importa Te estaré esperando En el puerto De Isla Serenidad Chicos No me acordaba De este evento ¿Vale? Odio que lo moleste Pero no se puede oírme Lastimosamente Siguen Tatatatatatatatatata Tatatatatata Y nos dan el sensor ¿Qué era lo que hacía? Ya se me olvidó Por favor Ah vale Esto es para la Liderflow Vale, vale, vale Ok Y nos da la M1 Corte Obviamente para ir a A curar A irnos más rápido Pues Para devolvernos Si no tendrán que dar Toda la vuelta estúpida Vale, entonces vámonos de acá Porque creo... Voy a confirmar una cosa, chicos, ¿vale? Y ya con esto ahora sí terminamos capítulo Pero antes Tenemos que bustear a Un Pokémon en su defensa, ¿vale? Quiero comprobar algo y ya, ¿vale, chicos? Entonces voy a hacer la pausa A ver, ¿puedo entrar? Sí, ya puedo entrar Pero obviamente no vamos a entrar Esta es la ruta de los pseudos Y hasta que no tenga Pokébolas buenas No voy a entrar ahí ¿Vale? Es una ruta que nos guardamos Entonces, no, muchachos Entonces, pausa mientras voy A bustear al Pokémon en defensa Y ya volvemos Y bien, muchachos Ya volví de bustear al Pokémon en defensa Y creo que no me acuerdo A quién fue el que busteé Esperen Ah, vale, sí, sí, sí Ahí iba a bustear a Lucio Pero es que Lucio La última vez que no salió el busteo en dos stats Lo busteé a él en defensa y ataque Entonces, si no sé si mal Bustede Fue a nuestro Marston En ataque también Aunque no, bueno En ataque no, en defensa, perdón Entonces, nada, muchachos Vamos a dejar el episodio del día de hoy por acá Yo creo que para el próximo episodio Me verán en Isla Serenidad Rumbo para irnos ya a ese lugar Entonces, nada, chicos Espero les haya gustado un montón este video Si fue así, ya saben la temática de todos los días Pueden apoyarme con un like Que no les cuesta nada Que es totalmente gratis Y que la verdad es que a mí me ayudan Un montonazo O con un comentario que puede ser Si quieren mote Que parte les gustó más del video O simplemente un comentario positivo ¿Vale? Y ya por último Si te gusta demasiado mi contenido Y deseas apoyarme aún más Lo que puedes hacer básicamente Es suscribirte ¿Vale? Que no te cuesta nada Y la verdad es que a mí como creador de contenido Me ayudas una banda ¿Vale? Entonces, pues nada, chicos Dicho esto Gracias a todos por su fiel compañía Gracias a todos por su sintonía Yo fui a Skype Y pues con este chamor de fondo Me despido ¿Vale? Adiós, muchachos